Y ahí va, para ti, esta, Maldonado, si, si, esa, un cariño grande, de color, para Perú, Bolivia, en Cusco, escucha, Cajapar, Águila Negra, préstame tus alas, para seguir rápido la robita, y ella se fue de canos unido, sin que le diera ningún motivo, sin que le diera ningún motivo. Usando botes, ya se fue volando, en esa casa cierta prisionera, todos me dicen de pobre escatarra, dejando en fin la vida y corazón, dejando en fin la vida y corazón. Música 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 A las dos de la mañana me llevaron a prisión A las dos de la mañana me llevaron a prisión Culpando que no he pagado de dos años de pensión Como yo iba a pagarlo por algo que no es mío Fue por una mujerzuela que no tiene corazón Cusando a una niña que ni siquiera es mío Cusando a una niña que ni siquiera es mío Vividora acostumbrada no sabes ni de quién es Vividora ambiciosa no sabes ni de quién es Aprovechando de las leyes me culpaste sin motivo Aprovechando de las leyes me culpaste sin razón Un sentimiento Ángel Guaranja cantando tres las rejas Con todo mi cariño Para mis amigos que han pasado historias como estas Oye tú, me pensaste que por mandarme a la cárcel me ibas a hacer daño Más famoso me ibas a hacer daño Más famoso me ibas a hacer daño Gabriel Pucho Ay, qué soledad tan grande la que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste solo triste y angustiado Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría Eres mi sol y mi vida La causa de mi gran penar No seas del duele a regresar Regresa Cholita, regresa no más No lo digo yo y no lo dicen Ángel Guaranja Ay, qué soledad tan grande la que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste solo triste y angustiado Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría Eres mi sol y mi vida La causa de mi gran penar No seas del duele a regresar A donde quiera que te hayas ido No podrás escaparte de mí Llévalo en tu corazón Donde, donde estás pequeña Era costumbre llamarte y decirte Que ya no hay soy, que todavía vivo Y vuelve tu angelito Para disparar flechas del amor Dispara, dispara Siembraste una flor en mi corazón Que crece más y más ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando me acosté a mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras El teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuarto ¿Dónde estarás chiquitita? Bueno pues, nada si tienes frío y tiempo Me la llamas nomás Dile a tu corazón Si pregunta por mí Que si tienes dueño ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? Si tanto yo te amé Cuando me acuesto en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras El celular a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Donde quiere que estés Escúchame esto Que no te tenga no impide pensar en ti Que no te sienta no impide soñarte Que no te pueda ver No impide tenerte en mi mente Que no te hable No impide subir al cortín Nada me impide tenerte en mi mente Desde mi corazón No quiero comprender Que tengo que olvidar ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando miro tu retrato Me dan ganas de buscarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Mi celular en mis manos Me dan ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Gabriel Ucho DJ Juan Yo también soy un migrante Soy un migrante latino No tenía suficiente Para vivir dignamente Arriesgando en el camino He venido a luchar Y vuelve con ustedes Y vuelve con ustedes El vocero de los inmigrantes Dejando a mi hijito tierno Vine a probar mi destino Hace días, pase noches Por caminos diferentes Así me cuesta la vida Por cruzar la migración Hace mucho tiempo Y saludos y respetos A todos los hermanos ecuatorianos En el mundo entero Yo también soy un migrante Soy indocumentado ¿Y qué? ¿Acaso por eso me voy a agachar la cabeza? Ahora que ya estoy aquí Tengo fe y la esperanza De ya no ser humillado De la vida y la pobreza Nada en la vida es completo Me hace falta lo mejor No, 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 no Lo que es yo Traigo porque le traigo a mi hijo Cueste lo que cueste Yo le pido a Dios del cielo Que los cuide y los ayude También a su abuela igual Estoy sufriendo por ellos Cuantos hijos como el mío Se han quedado abandonando Con sentimientos ¡Eso es Guaraca! ¡Dale duro! ¡Directo a las venas! De los inconscientes Que van dejando a sus criaturas Como que el dinero fuera todo Y este tema No hablo para que el diablo ¡Chilo! ¡Oh, lloro! Vas a llorar Como yo lloré Vas a sufrir Como tú sufrí Porque yo te quise para mí Porque te alejaste tú de mí Porque nada has hecho para ti Vas a llorar Vas a llorar ¿Te ríes? ¡Ah, no! Cuando tus lágrimas salgan Incontrolablemente Te darás cuenta Ahí te darás cuenta De lo que hiciste Preguntarás Preguntarás Por dónde estoy Me seguirás Por dónde voy De que te sirve tu vanidad Tu orgullo y tu falta de edad Solo te quedé Y solo estás Vas a llorar Vas a llorar ¡Uh, uh, uh! Ves querrás aparentar Con tus risas y alegrías fingidas Pero no podrás tapar Anda el mundo que sabe de lo nuestro Y empezarás a buscarme Será muy tarde, mi casa Y así será Vas a sufrir Vas a llorar Mirando aquí Mirando allá Pero el amor que ayer te di Por dónde vayas Lo encontrarás Vas a sufrir Vas a llorar Mirando aquí Mirando allá Pero el amor que yo te di Por dónde vayas Lo encontrarás Oye corazón ¡Eh! A ti te digo No te hagas la disimulada Lamentarás Y sufrirás Mirando aquí Mirando allá Pero el amor que yo te di Por dónde vayas Lo encontrarás Lamentarás Y llorarás Mirando aquí Mirando allá Pero el amor Como tú viste Por dónde vayas Nunca te da Oye Tranquila Te digo una cosa Yo no sé qué buscas tú De Corporación Polográfica Guaraca Internacional Con cariño Para todas las secretas del mundo Men 너 vende enero Por dónde vende enero Su irquel Minna Corea Zero